hola hola mis amigos de facebook y de youtube ahí como pueden ustedes observar ya tenemos el enmallado, el emparrillado, la armadura el te como ya les había mencionado en el anterior video listo? entonces estamos finalizando de amarrar ya mañana nos pondremos a incorporar toda esta parte y si alcanzamos lo hundimos si no ya tocaría pasado mañana acá quiero mostrarles como ya se fue rellenando toda esa parte camarógrafo de allá, dame esa parte con mucha sutileza, delicadeza listo, listo mis amigos muy contento, muy contento porque los sueños se cumplen con trabajo, con dedicación y esfuerzo paso a paso recuerde algo en la vida nadie hará realizar sus sueños si usted mismo no los construye listo? que mi mamá no me apoya, que mi papá no me apoya, que mis hermanos, que mis amigos si usted no se mueve, nadie lo hace por usted un consejo de construcciones Colombia listo mis amigos ya es hora de un buen cafecito, ya hasta ahora ya le dan más ganas de tomar el cafecito al 100% al 100% al 100% listo mis amigos